¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos ustedes a este nuestro programa de los tesoros de la fe católica. Sean bienvenidos y por supuesto pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan y bueno obviamente a Valora Radio como saben a Lupita Venegas pues a todas las personas que están detrás de que este programa sea posible y hoy pues están de vacaciones pues Lalo y Ariel entonces nos toca transmitir desde aquí desde el centro de apostolado San Luis Gonzaga aquí de los padres de miles Cristi con muchísimo gusto obviamente en vivo para ustedes y compartir un tema maravillosisísimo que estamos a punto de vivir y de compartir con la alegría que es la asunción de la Virgen María los cielos en cuerpo y alma y tengo o tenemos hoy una invitada especial también que me da muchísimo gusto compartir este programa con ella y este tema y tantas cosas que vamos a que les va a poder a compartir ella también Fanny Cacien ¿Cómo estás? Hola muy bien gracias gracias por la invitación gracias por venir gracias por acompañarnos por acompañarnos y bueno amigos espero que estén ya súper listos porque a lo mejor ya saben este qué significa porque pues de eso se trata el programa fíjense de que pues qué significa la asunción de la Santísima Virgen María ¿No? Porque pues bueno esta es una fiesta es una solemnidad la asunción es una de las fiestas litúrgicas más alegres que que tiene la iglesia es como la iglesia del cielo y la tierra realmente se gozan con Cristo nos gozamos el encuentro que tiene la Santísima Virgen con su hijo Jesucristo en el cielo o sea tú te lo puedes imaginar Fanny yo cuando estaba meditando el tema yo me ponía a pensar y dije realmente se era imagínate qué significará para Cristo y o sea desde estos dos puntos de vista ¿No? Desde Cristo estar en el cielo esperando a su madre o sea ya porque bueno pues lo acompañó bueno pues desde siempre ¿No? Toda la cruz etcétera y entonces poder llegar y recibirla en cuerpo y alma en el cielo entonces o sea guau ¿No? Y además sobre todo yo creo que más aún imagínate la Santísima Virgen de que por fin voy a ver y a abrazar y a tener nuevamente pues a mi hijo ¿No? Después de pues de la cruz. De la cruz claro. Entonces esa parte pero fíjense exactamente eso es algo muy importante pero y que vamos a reflexionar y sería muy bueno que reflexionáramos que es que la Virgen Inmaculada se ganó ese lugar altísimo solamente pasando por la cruz o sea no es de que porque tengo palancas ¿No? Porque pues mi hijo nada más y nada menos es este el hijo de Dios y es Dios y entonces pues yo ya voy directo al cielo sin pasar por absolutamente nada pues no realmente pasó por la cruz o sea desde su mismo nacimiento que bueno desde ahí empezó pues como la escala divina ¿No? Así como todos nosotros pues desde que nacimos bueno vamos a empezar a escalar y querer pues llegar al cielo también ¿No? Pues sí ella es inmaculada desde su concepción pues sí es cierto pues Dios se la concedió pues llena de gracia por supuesto pero realmente todo este esplendor y toda esta gracia que le dio porque como dicen entre más Dios de pues más pide ¿No? Tenemos como más compromiso entonces si Dios la vistió este de todas esas cosas de esplendor de gracia pues no se o sea obviamente aumentó su mérito ¿No? Y su belleza interior pero debemos saber que Dios entre más entrega y generosidad da este es a quien conceda me mucha gracia pero pues también más pide y le dio muchísimo muchísima gracia a muchos a todo eso pero fíjense a ella le pidió algo muy fuerte que fue entregar a su hijo al mismo Dios ¿No? Para la salvación del mundo y creo que no existe mayor amor y mayor entrega que esa bueno salvo después de lo que hizo Cristo en la cruz ¿No? Sí pero por eso dice se lo ganó porque o sea creo que es difícil pensar en que una madre haga todo lo que la Virgen María hizo por Jesús Sí o sea eso es como Dios de mi vida que difícil ha de haber sido porque pues desde el momento de la anunciación en ese momento pues ella bueno empezó toda esta esta cruz también desde que el anciano Simeón le profetizó que una espada atravesaría su alma y su corazón ¿No? Entonces desde ahí pues obviamente estaba asociada pues con los la cruz que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo ¿No? Entonces y ahí eso está en Lucas dos treinta y cinco dice a ti misma una espada atravesará el alma entonces pero María fíjense María cumple al pie de la letra todas las exigencias de su vocación sublime o sea todo lo que Dios le pidió y le exigió que hiciera en ningún momento pues se quejó reclamó dijo ay no bueno pero yo porque oye pero no no inventes bueno no creo no me la imagino diciendo así pues yo creo que ella así humanamente capaz no se creía pero ya obviamente si pides ayuda del Espíritu Santo es de donde sacan las fuerzas Sí exactamente entonces bueno para subir a lo más alto del cielo pues no fue un pues así como un camino de rosas ni nada fue al revés fue realmente un camino de espinas pero la santidad que recorrió esa santidad y cómo lo hizo realmente es un verdadero ejemplo pues para todos nosotros ¿No? Es como también el darnos esa esperanza ¿No? De decir de esperanza y de consuelo porque a pesar oye siendo la madre de Dios y pasando por este camino de espinas sufriendo pero aceptando la voluntad de Dios y su misión pues realmente nosotros podemos también decir bueno yo también también Jesús dijo si quieres ver conmigo pues toma tu cruz y sígueme ¿No? O sea no ha dicho que a ti no te va a pasar nada y en este mundo venimos a ser felices pues no ¿No? A lo mejor sí será de aceptar la voluntad y aunque me duele estoy pasando por algunos momentos difíciles yo te invito amigo que nos estás escuchando y nos estás viendo no importa en qué momento mañana tarde noche ahorita en vivo o un año después o no sé en el momento que sea si estás pasando por algún dolor algo alguna enfermedad algo duro de pasar y y si nos asociamos así como la misma Virgen a la pasión de Jesús a toda ese sufrimiento que él tuvo y que ella también lo pasó y y es entregárselo a Dios para que realmente sea tenga tenga fruto ¿No? Entonces eso eso sería maravilloso y además como ofrecerlo a Dios por no sé por a los pecadores por la conversión de la familia realmente que tu sufrimiento no sea en vano sino ponernos a pensar bueno la Santísima Virgen también lo hizo y y bueno no me puedo imaginar para imagínate tú este desde que lo apresaron desde la cruz lo lo flagenalaron y la madre estará ahí presente viéndolo pues y callada exacto aceptó todo y realmente creo o sea no soy mamá pero lo veo desde afuera ¿No? Como tantas madres pasan tantos sufrimientos por sus hijos y es el ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué? Yo no sé vivir esto ¿No? Pero no se trata obviamente de 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 hacer sufrir por hacer sufrir ¿No? Todo esto trae un un motivo que es acercarnos a la Santidad o sea Dios nos pone cosas para acercarnos a él. Exacto y ella es motivo de esperanza y consuelo y y y y pues ojalá crezca un anhelo de nosotros por imitarla y encontrarnos con ella y porque ella no nos va a dejar ¿No? Y aquí si meditamos profundamente sus pasos todo lo que hizo podemos encontrar realmente el camino que para alcanzar el cielo y este es un camino constante de crecimiento entonces pues eso sería maravilloso poderlo alcanzar y así como madre de Cristo también es la madre de toda la iglesia pues junto a su hijo de la misericordia del padre para nosotros también como ella podemos subir al cielo claro no en cuerpo y alma como ella ¿No? Pero es una esperanza emotiva de gozo para nosotros ¿No? Entonces pero fíjense ahora que vaya a ser la solemnidad y la fiesta de la asunción en la primera lectura de de la vigilia o sea un día antes el 14 de agosto porque el día de la asunción es el 15 de agosto en la primera lectura me encanta porque fíjense no sé si recuerdan el pasaje de el antiguo testamento cuando estaba cuando se narra el traslado de la de la arca de la alianza a su lugar definitivo y el rey David fíjense lo que era la solemnidad el rey David convocó a todo Israel y además ordenó a los sacerdotes que se purificase realmente para el traslado y nombró músicos y cantores para que la procesión tuviera pues como mayor el mayor realce posible ¿No? Y en medio de toda esta alegría pues que fuera o sea una realmente una una fiesta después el arca fue trasladada no así pero fíjense la solemnidad lo que hizo el rey David o sea a los sacerdotes que se purificasen o sea no 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 era como cualquier cosa ¿No? Entonces y ya después el arca de la alianza del antiguo testamento fue trasladada a a colocada en medio del tabernáculo que fue preparada precisamente para y después el rey David bueno ahí 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 se pues se puso ¿No? Y encontró su reposo ya final en el monte Sion que Dios mismo había elegido para pues para que estuviera ahí perpetuamente ¿No? Su perpetua morada pero fíjense el arca de la alianza era el signo en aquel entonces de la presencia de Dios en medio de todo su pueblo ¿No? De de Israel y en su interior pues se guardaba la palabra o sea la reseña de todas las tablas de la ley esto lo podemos encontrar en el deuteronomio de en el capítulo 10 en el versículo del 1 al 5 y pero se menciona ¿Por qué se menciona hoy? O sea bueno bien en ese día de la asunción de la virgen en ese pasaje porque María ahora es el arca de la nueva alianza ¿Y por qué? Pues porque en cuyo seno habitó pues nada más y nada menos que el hijo de Dios el verbo divino la palabra de Dios hecha carne y que durante estuvo dentro de ella pues durante nueve meses que fue todo el embarazo ¿No? Y con su asunción a los cielos pues encontró su morada definitiva también en el seno de la Santísima Trinidad Entonces es la comparación ¿No? De la arca de la alianza en el antiguo testamento y ahora La nueva alianza La nueva alianza exactamente y es y obviamente pues con tantas aclamaciones y todo pero fíjense el arca del antiguo testamento pues estaba construida pues estaba construida con materiales preciosos estaba revestida de oro en su interior etcétera y la virgen ella era un la llenaba pues obviamente de dones de dones incomparables llena de gracia entonces pues así correspondía a la morada de donde iba a vivir el mismo Dios ¿No? Entonces no olvidemos que el arca de la alianza hoy para el arca de la alianza para los judíos era un lugar realmente privilegiado donde Dios escuchaba sus oraciones o sea era ahí y decía mi nombre estará allí esto se lee en el libro de los reyes en los reyes capítulo 8 versículo 29 pero ahora María de la nueva alianza también es el lugar hoy para nosotros el lugar privilegiado donde Dios también escucha pues nuestras plegarias ¿No? Nada más que hay una inmensa ventaja y gran diferencia es de que ahora ella se suma con nosotros a su voz a nuestras súplicas Ajá ¿No? Entonces pues no dejemos de acudir a ella porque ella realmente intercede por nosotros ante su hijo pero fíjense también la parte que intercede endereza nuestras súplicas ¿No? Cuando pues no andan tan bien nuestras oraciones y nuestras súplicas no están bien encaminadas Exacto pues entonces pues pues así pero fíjense hay otra cosa que estábamos hablando que dicen pues realmente eh ¿Cómo, cómo, 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 cómo estuvo, cómo estuvo esta parte de, de, porque en algún momento cuando Jerusalén fue destruida, te acuerdas que por los ejércitos de Babilonia Jeremías, Jeremías se llevó el arca del alianza ¿Se acuerdan que? Pues cuenta una antigua tradición que la escondió en algún lugar secreto Oye pues la escondió también que nunca nadie la vuelve a encontrar, nunca Es como cuando uno guarda muy bien sus cosas A ella nunca la vuelve a encontrar La guardamos también que pues que ni, ni sabemos nosotros ni nos donde nos dejamos Pero bueno y pues nunca se tuvo ninguna noticia eh jamás del arca Pero solo San Juan nos dice que él dice que la vio en el cielo ¿Ya? La vio en el cielo y y eso según se reconoce en las lecturas de la misa ¿No? Y y y con clara referencia que el cuerpo santísimo de la o sea pues de la santísima virgen se abrió el templo de Dios en el cielo Y el arca de su testamento fue visto en el templo Esto se se lee en la segunda lectura pues del del día quince Entonces realmente nadie, nadie y si hay alguien que sepa pues avísenos, no creo Pero absolutamente nadie nos puede decir con seguridad cuándo, dónde, ni de qué manera pues dejó la virgen la tierra ¿No Fanny? Es más, o sea es la comparación de el arca y la virgen María como es como, van como por la misma línea Pero la nueva alianza es como muchísimo mejor Exacto Que es la virgen María Exacto, exactamente entonces Y es como hace también una, o sea no sabemos dónde está Realmente ni siquiera sabemos, ya saben ni siquiera, ya saben que de todos los santos siempre hay que una reliquia Y entonces se excavaron aquí, se encontraron y bueno son los restos y las reliquias del santo tal O en esta, en este templo tenemos al santo, las reliquias del santo pulano de tal y de tal siglo, etcétera Entonces las como, es como, pues también podemos decir Fíjense, tenemos la fecha de cuándo murió Jesús ¿No? En dónde, cómo, todo eso sí lo sabemos También de cómo murieron los apóstoles, ¿no? También, si fueron martirizados, etcétera Pero de la virgen No hay nada No hay nada O sea no hay, de nuestra señora no hay nada Y entonces, ay el santo padre hubo un tiempo en el que ordenó definitivamente pues terminar con esa búsqueda Dijo ya, ya estuvo, ya estuvo y pues realmente dijo ya sabemos dónde está Dónde está su cuerpo y dónde, pues está en el cielo Pues, pues dónde, pues dónde más, ¿no? Entonces, fíjense, hay una humilidad de San Juan de Amaceno, si no la puedes compartir, este, querida Fanny De verdad está hermosísima Claro Desde allá Convenía que aquella que en el parto había conservado íntegra su virginidad Conservase sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte Convenía que aquella que había llevado en su seno el creador hecho niño Habitara en la morada divina Convenía que aquella que había visto a su hijo en la cruz Recibiendo así en su corazón el dolor de que había estado libre en el parto Lo contemplara sentado a la derecha del padre Convenía que la madre de Dios poseyera lo que corresponde a su hijo Y que fuera honrada como madre y esclava de Dios por todas las criaturas Que tan hermosa la humilidad de San Juan de Amaceno Ahí exactamente el día de la adormición Que se festeja el día de la adormición de la adormición de la bienaventurada Virgen María Entonces, pues bueno, la asunción realmente nos llena de alegría Nos alienta Pues también para alcanzar la santidad y poder luchar Que luchemos como buenos hijos de Dios Pero fíjense, también les voy a contar Hay Fíjense Lo esencial del dogma de la fe Ya lo habíamos dicho que la merecida Pues asunción de la Virgen María, la gloria de Dios La historia Esto estuvo, está muy interesante Porque, ahorita les voy a decir por qué Dice, aunque tiene No sabemos, como decíamos No tenemos los datos exactos De cómo ocurrió Cabe recalcar que desde la falta de las reliquias de la Virgen Y desconocimiento de los padres Acerca de los datos Pues de su muerte y de su sepultura Porque no existe Por eso se dice Y se asegura que fue la asunción O sea, si las reliquias de los santos Realmente se honran Con bombos y platillos Pues imagínense Cómo no a la Virgen Pero fíjense Hasta en el siglo V En el concilio de Éfeso Se empieza a tratar Vámonos con un poquito de la historia Cómo comenzó esta solemnidad Empezó más o menos en el siglo V Como les comentaba En el concilio de Éfeso Se empieza a tratar de un modo particular Esta suerte de los restos mortales de la Virgen Y también en ese tiempo En la liturgia siriaca y egipcia Ya hablaban de la adormición de la Virgen Pero no es hasta el siglo VI Con el emperador bizantino Mauricio Que él fue el que instituye la fiesta De la adormición de Nuestra Señora Para el 15 de agosto Más tarde En Occidente El Papa Sergio I Introdujo la fiesta De la asunción de la Virgen En la misma fecha Se quedó igual El 15 de agosto Y pues obviamente después Roma comenzó a rezar Estas procesiones En las procesiones La asunción En la oración de Veneranda Novis Y bueno Todo esto después De la veneración De la Virgen Asunta El cielo Pues fue creciendo Cada vez más En todo el mundo Después En el siglo VIII San Andrés El Obispo de Creta También ya predicaba Un tridúo De la adormición De Nuestra Señora Y para el siglo XIII Los teólogos Predicaban a una voz Esta verdad Pues ya entre ellos También por ejemplo San Alberto Magno San Buenaventura Inclusive Santo Tomás De Aquino Y la Como les decía La proclamación Del dogma De la Inmaculada Concepción En 1854 Más los estudios Marianos Que impulsaron A los papás León XIII Y San Pío X Ya dieron por seguros La definición Del dogma De la asunción Cada vez más Pedido por todos Los cielos Hasta que Finalmente Ya correspondió A proclamarlo Como dijimos antes Pues al venerable Papa Pío XII Entonces Pues esto está Pues muy lindo Porque realmente Pues fíjense Aquí Quique Cepeda Ve Dice O sea que el Antiguo Testamento Es una prefiguración Del Nuevo Testamento Sí Sí, sí Pues hay muchas cosas Que se hicieron En el Antiguo Testamento Que se confirmaron Inclusive En el Nuevo Testamento ¿No? Como los profetas Profetizaban muchas cosas Y se hacían muchas cosas Que se confirmaron Y se vivieron En el Nuevo Testamento Y este es un ejemplo ¿No? El Arca de la Alianza En el Antiguo Testamento Pues tenía Lo más valioso De Dios ¿No? Era Pues ahí tenía Era la El símbolo De que Dios Estaba Ahí presente Y hoy O sea Es La Virgen María El Arca De la Nueva Alianza Porque ahí estaba En su seno Pues el Verbo El Verbo Divino ¿No? Entonces Pues Y creo que vale la pena Mucho Mucho la pena Ser fieles Y darnos cuenta De que vale la pena Así como la Santísima Virgen En esta tierra De luchar Pues de luchar Para nuestra santificación Pero Fíjense Hay algo muy importante Que creo que Últimamente En estos tiempos Se nos está olvidando Y además Aparte de que Se nos está olvidando Estamos Precisamente por lo mismo Estamos dejando De transmitirle eso A las nuevas generaciones Y a nuestros hijos Hoy Creemos Que no Es bueno Sufrir Y que no vale la pena Obviamente No vale la pena Sufrir Por sufrir Sino que Es importante Que tenga El fin Porque pues En esta vida Yo no No sé tú Fanny Pero yo no conozco A nadie Que no haya sufrido algo No Que no haya pasado Por alguna Cuando les evitan Cuando les evitan Ciertas cosas Hablando de niños Este Es muy difícil Para ellos Ella Por ejemplo De adultos O enfrentar Ese tipo de situaciones Porque no saben Lidiar con 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 las dificultades Porque se enseñan Desde niños Y se enseña También Cómo Consolar Quién te consuela O sea Obviamente Están los padres Pero La mejor persona Que existe Obviamente Es Dios Y la mejor Intercesora Es nuestra madre Exactamente Pero es Es importante Enseñarle A los niños Que pues también Tengan un Aprendan a tener Tolerancia A la frustración O sea Y es No tener todo En ese momento Cuando lo quieres Y entonces Cuando Es que Pues Ahorita no se puede Y no se puede Y pues también Odecer a los papás Pues no se puede No se puede ¿No? Y entonces Aprenderles Estamos enseñando También esa virtud De La paciencia La tolerancia Todas estas virtudes Casi olvidadas Que Pues como nosotros A veces no las tenemos O no las queremos Utilizar Entonces Sería muy bueno Fomentarlas Fortalecerlas Y también Enseñárselas A nuestros hijos Para Y poder asociarnos Y decir Bueno Cuando conocemos La vida de Jesús La vida de la santidad Santísima Virgen Fíjense Si pueden ver Esta película De la pasión Nuevamente O leer La pasión De Jesús Se puede meditar De diferentes maneras Obviamente una Desde la vista En Jesús Nosotros mismos Y ponernos Y ponernos en sus Y ponernos en sus Puedo decir zapatos Pero en mis zapatos Tenía O sea En sus análias O en sus pies O en su En su vida Y entonces Y entonces Como meditarla Y decir Bueno Si el mismo Dios Sufrió Y pasó eso Por un bien mayor Obviamente No No sufrió De gratis O sea Era por Algo mucho más grande Y su madre Santísima De igual manera Obviamente Entregó a su hijo Por la salvación Del mundo entero Entonces Hay que hacerla Por algún fin Y podemos enseñar Eso a nuestros hijos También como decir Bueno pues Inclusive esta No sé Hoy no voy a comer Este dulce Por Cualquier Cosa Y decir Bueno hoy Ofrécelo Ofrécelo por Dios Y que para que tu Amiguito Conozca a Dios O no sé Algo Pero ofrecerlo Por un bien Mayor O por la conversión Para quien Explicarle Lo que es la conversión El conocer a Dios San Maravilloso Para ganarnos El cielo Entonces Esta es una Manera también Porque La verdad es que Si nosotros No se los enseñamos Pues quien Pero que creen Si les tengo La respuesta De que quien De hecho Hay una Y si si podemos Como dice Dios nos concede La gracia Así como se la concedió La Virgen Bueno no igual Obviamente Pero nos concede La gracia Y si se fijan En el programa Pasado Está Explicamos Lo que significa La gracia Entonces Y con la gracia De Dios Es como se dice Osumus O sea Podemos Claro que si podemos A pesar de nuestras miserias A pesar de nuestros pecados Porque Dios es bueno Y es todopoderoso Entonces Pero solamente Con decir Pues si quiero Me entrego a ti Y hay algo Que me gustaría Fanny Me encantaría Que decir Bueno A lo mejor Yo no sé Yo soy mamá Yo soy papá Yo soy tío O algo Y tengo mi cargo O soy docente Inclusive Y tengo en mi cargo Niños Adolescentes Y cómo le puedo hacer Si yo no conozco Ni siquiera Mi propia fe Una manera maravillosa Pues obviamente Es formarnos Eso es indispensable Y bueno Si nos estás acompañando aquí Pues te felicito Y te agradezco Te agradecemos En lo particular Yo, su amiga Rosy López Udo De aquí Laica Emiles Christi Fanny Y tantas personas Que compartimos La fe católica Pues bien Este programa Nos ayuda A formarnos En precisamente Los tesoros De la fe católica Y entonces Aquí Emiles Christi Les comparto Que este instituto religioso Estos sacerdotes maravillosos Que les agradecemos Bueno En lo particular Les agradezco mucho Porque además Ellos son los que nos dan Toda esta formación Para poderla compartir Con ustedes Y fíjense Algo muy importante Es que cuando conocemos Realmente nuestra fe Y como dice San Pablo El depósito De nuestra fe Y la conocemos Y la profundizamos Y le decimos ¿Cómo le puedo hacer Para ponerla en práctica En esta vida En mi vida diaria? Entonces Pues es maravilloso Porque así podemos Conociendo El catecismo El catecismo de la iglesia Las sagradas escrituras La tradición Con T mayúscula Entonces Es más fácil Para nosotros Discernir Cuando alguien Está alterando Lo que realmente Dice el catecismo La doctrina La doctrina La doctrina Etcétera Entonces Por eso La importancia De formarnos Y entonces Algo que Dices Pues yo ¿Cómo le hago Con mis hijos? Pues Aquí en Miles Christi Los padres Que su misión Es la santificación De los laicos Y Pero también Para ellos Es sumamente Importante La formación Intelectual Católica Para todos Los jóvenes Universitarios Pero no se olvida De los De los años Más tiernitos Y Y aquí Con nuestra amiga Fanny Pero Fanny ¿Qué te parece Si antes Si me lo permites Vamos a Saludar a las personas Que se Que nos contactan Vía Facebook Que se los agradecemos Si tienen alguna pregunta Algún comentario Algo Algo que les haya pasado En esta solemnidad En esta fiesta Algo particular De las De la Asunción De la Virgen María Y si no lo comparte Se los vamos a agradecer Gaby Fuentes Hola Fanny Dice Imelda Muchísimas gracias Dice Rosalba López Uro Valora Radio Mil gracias hermanos Por edificar nuestra vida Con nuestros Católicos Bendiciones Abundantes Desde Los Ángeles California Para todos ustedes Muchísimas gracias Gracias por regalarnos Estrellas Este es otro Postulado Compartan este Programa Compartan esta Información Cuando ustedes Nos regalan Estrellas Que están aquí En Facebook Nos ayudan a poder Seguir iluminando Vidas Y por qué iluminando Porque les estamos Llevando La palabra de Dios Y conociendo A Dios A la Virgen Los tesoros De la fe Y luego Bueno ya leí esta parte De Quique Este sí Imelda Dice Pienso que de cada Sufrimiento Nos damos cuenta De por qué Y para qué Hoy en día Me doy cuenta De eso Lo fuerte es que Dios Nos convierte Pues sí Así es Mano Es lo mismo Asunción Que Ascensión No Fíjate que no Que buena pregunta Está maravillosa La pregunta Porque La Asunción Es lo que Hicieron con la Virgen Santísima Bueno Se cuenta la tradición Que fue Asunta Fue llevada En cuerpo y alma A los cielos Por los ángeles Y la Ascensión Es la Ascensión De el Señor De Jesús Después de la Resurrección Y que estuvo un tiempo Con los apóstoles Y las Los fieles Estuvo nuevamente Aquí en la tierra Después Ascendió Él A los cielos Y sí Es muy importante Ver esta Diferencia Solamente Nuestro Señor Jesucristo Ascendió A los cielos Y La Santísima Virgen Tuvo Su Asunción Entonces Bueno Esa es la diferencia Mano Muchísimas gracias Gracias por esta Pregunta Creo que me parece Maravilloso Porque de repente Nos podemos Equivocar O parecer Que es lo mismo ¿No? Sí Es que me tocó Muchas veces En Catecismo Que sí Tienen Revuelto Porque parece Mucho La palabra Sí Pero Está bien Aclararlo Sí 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 Esa es la Diferencia Y entonces Ahora sí Amigos Nos vamos Bueno No sé No sé No dejen De ir Si pueden ir A misa En esta solemnidad Maravilloso Y ofrezcanlo Y pidan la intercesión Vamos a pedir la intercesión A la Santísima Virgen Que ella nos enseñe También el camino Para 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 poder llegar Nosotros Hacia Dios Dice Gaby María La Virgen María Fue asunta al cielo O sea Se la llevaron Exactamente Los ángeles Llegaron Y vámonos Y reina Literalmente La reina ¿No? Del cielo Y la tierra Entonces Bueno Ahora pues Les comentaba Que Los padres de miles Cristi Quieren este instituto Religioso Pues Hay una parte Que Donde De la formación Y este Hay formación Para todos Señoras Señores Clases También maravillosas Que da el padre Gonzalo Profesionista Están los profesionistas Que también Que son ya Los que salieron De la carrera Ya están Este Pues Trabajando Ejerciendo su carrera Y ¿Qué pasa? Porque realmente Hay que diferenciar Entre Las edades Porque no No les podemos Hablar Y no pueden Formar De la misma Manera Con Con la Misma Se puede decir Pues palabra Formación A los A los Profesionistas Y a los Adultos A las Señoras A los Señores A las Jovencitas A los Jovencitos Entonces Cuéntanos Un poco Fanny Te lo voy A agradecer Para después Siernos Al testimonio Sobre los Ejercicios Espirituales Ignacianos Cuéntanos Un poquito Así rápidamente ¿Cuál es El grupo De formación Que tiene Miles Cristi Para las Jovencitas Aquí en Guadalajara Ajá Uno que se llama ASHA Bueno Abreviado Es ASHA Es Agrupación Santa Juana De Arco Que se enfoca En las Edades Desde los Siete Años Hasta los Diecisiete Y Este El Objetivo Es Obviamente La santificación De las Almas Y la Formación Desde Pequeñas Porque No sé Existe por ejemplo Cuando van a hacer La primera Comunión Van al Catecismo Terminan Muchas gracias Bye Hasta que Necesitan Otra vez Volver Este Como que Hasta que se van a casar Ajá Y tienen la Información De su Formación Espiritual Y doctrinal De la primera Comunión Exacto Y Bueno Eso ya es como Extra mío Pero Muchas veces Por eso la gente Se va con ideas Raras de la iglesia Porque te quedas Con la formación De un niño Y quieres con eso Defender tu fe Entonces eso es muy Difícil Por eso es como Tan importante La formación Continua Desde pequeña Si tú formas A tu niño Como en la primaria Tiene el grado Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Entonces nosotros La idea es Seguir formándolos Intelectualmente Espiritualmente Este Doctrinalmente Doctrinalmente Claro Para Para que tengan Herramientas Cuando sean Mayores Y que sean Este No sé Si van a ser Si se van a casar Que tengan las herramientas Para saber Cómo Cómo manejarse En el matrimonio Pero fíjate Lo que acabas de decir Tan importante Inclusive Para saber elegir Elegir la pareja ¿Quién va a ser Mi futuro esposo? ¿Quién va a ser Mi futura esposa? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y no andar con A lo mejor Un sincretismo De decir Bueno Yo soy católica Pero no importa Que me case Con un ateo O no importa Que me case Con un budista Entonces Bueno Así sí importa Entonces Si no tienen Esa formación Desde niños Esas diferencias No las alcanzan A ver A distinguir Sí Sí se complica Un poco Porque no tienes Justo ese discernimiento O este Pues en la misma Fe católica ¿No? Hay una revoltura De cosas Entonces Está bueno Saber No sé El objetivo Del matrimonio Que no es como En las películas Que Ay si me enamoro Y como estuvo todo Muy bonito Pues dale Entonces No vamos a pasar Por ningún sofrimiento De nada Entonces Por eso es tan importante La formación Y bueno Nosotros estamos Con niñas Porque está el grupo De niñas Y está el grupo De niños Están separados Por el Como por el objetivo De las necesidades De la niña Y las necesidades Del niño Siempre 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 Hay juego Que para los niños Es vital O sea Si los tenemos Sentados tres horas No, no Obviamente lo van a odiar ¿No? Pero hay juegos Hay temas Hay rosario Hay misa Y todo En todo esto Se trata de integrar A la familia ¿No? O sea Son mismo horario Nuestras reuniones De niñas Y reuniones De niños Pero es como Un poco diferente La formación Pero a la hora De la misa Nos juntamos todos Y como Las mismas familias Tienen niño Y niña Pues están ahí mismo Entonces al mismo tiempo Como, perdón Como combo A las mamás Que se quedan aquí Esperando a sus hijos El padre les da Una charla De una formación También para las mamás Entonces es como De verdad Del combo Maravilloso ¿Y algo más? ¿Qué más? Pues ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo regresan? Porque entiendo Que ahorita Están de vacaciones Sí Regresamos La segunda semana De agosto ¿La segunda semana De agosto? ¿O de septiembre? Tercera Tercera, perdón Ah, tercera O sea, que dentro de dos semanas Sí, ya pronto Ok Entonces Para cualquier informe O mayor informe Sobre los grupos de formación Bueno, para ASCAP ¿Quieres tu teléfono? ¿Se puede el teléfono? ¿El de Gaby? Sí Sí, se puede el mío Es 3314-5808-58 Ok O si no Ya saben Hablenle a la buena de Gaby El 3316-6959-11 Y voy a aprovechar Hablando de la formación Aquí tenemos a Parresía Parresía Que va a estar maravilloso Una vez al año Es un fin de semana Para jóvenes Aquí dice Desde Desde 16 A 28 años No para 14 No para más Por el lenguaje Por la formación Por los temas Son temas muy actuales Donde ellos también Puedan formarse Saber qué hacer Con todo lo que nos están Bombardeando En lo que estamos viviendo Y lo que ven ellos Y a lo que están expuestos Entonces Está maravilloso También Ya me les va a hacer Desde El viernes 29 de septiembre Al 1 de octubre Entonces Viernes, sábado y domingo En un lugar maravilloso Háblenle también A la buena Gaby También a ver No sé si se puede Gaby Que puedas poner Porque hay un Un link Donde se pueden inscribir Aparte en su lugar Porque de verdad Los Los El cupo es limitado No tenemos De que bueno Ahí luego Y llego Y ya quiero ir Y si se están inscribiendo Sí Se los pasamos Desde ahorita Porque Si no Se quedan Y Y pues El que se inscribió Se inscribió Y el que fue Y fue Y ni modo Entonces Una vez al año Se los sugiero Entonces ahora sí Nos vamos Ah Dice Rosy Novel La formación Es muy importante Espero que todas Tengan la oportunidad De asistir a mi desgracia Sí Muchas gracias Desde Italia Muchísimas gracias Madre de mi vida Muchísimas gracias ¿Puedo agregar algo? Sí, claro Es que sabes Ahorita me acordé Siempre En los grupos Hacemos también Campamentos Pero en todo Tanto Reuniones semanales Como campamentos Están los Padres O sea Padres de familia Que son Mismos miembros de ahí Pero todo el tiempo Hay adultos presentes De los mismos papás Ajá Papá y mamá Exacto Es importante Que sepan Que nunca están Los niños solos Siempre estamos Nosotros presentes O sea No necesariamente Nuestras dirigentes Sino los padres De familia Que son los que Cuentan la experiencia De lo que viven aquí Exacto Entonces Los campamentos No se van los niños solos No, nada Siempre van Alguien Gaby Ahí nos hizo La grandísima El grandísimo favor De pasarles La liga de inscripción A parresía Al menos Inscríbanse Den su apartado Y ya Para que aparten Su lugar Y bueno Ahora nos vamos a ir El poquito tiempo Que nos queda Mi querida Fanny Muchísimas gracias Por este gran apostolado De verdad Que es maravilloso Y tan importante Que es formar Pues a nuestros hijos Y los futuros Adultos Y futuros políticos Y futuros maestros Y bueno Y futuros padres De familia También Pues gracias Entonces ahora sí Así como resumido Querida Fanny ¿Cómo te enteraste tú De los ejercicios espirituales? Les recuerdo amigos Si tú nos estás Sintonizando Viendo por primera vez Les recuerdo Con la columna vertebral Que tienen los padres De miles Cristi Tienen una espiritualidad Ignaciana Entonces Esa es nuestra formación Y La columna vertebral Para llevarnos A la santidad Son los ejercicios espirituales Ignacianos De encierro De silencio Jun fin de semana ¿Cómo te enteraste tú De los ejercicios? Yo recuerdo Que fue Por un amigo Que nos invitó Manu dice que fue Manu es su esposo Manu es su esposo Que le mandamos un saludo Ajá Este pero bueno Yo recuerdo Que fue un amigo Este Rafa Piña Que nos invitó Y fuimos Una vez Y de ahí Creo que hemos faltado Un año nada más Hace siete años Ok Muy bien Y Fanny ¿Para ti qué significó El silencio? Porque pues Estos ejercicios son Realmente de silencio Y estar Para Escuchar Ajá Pues Para mí Fue muy difícil Y hasta la fecha Me cuesta Porque soy como Muy inquieta Entonces Me cuesta mucho Pero es algo que Siempre Al final del retiro De los ejercicios Termino con muchísima paz Y es porque Pues es pura introspección ¿No? Y eso es difícil Pues sí Y otra cosa ¿Qué repercusión Tuvo en ti Fanny? El modo de orar Y de meditar Y de meditar Porque ahí se nos enseña Pues el modo San Ignacio ¿No? El modo de orar Y de meditar En los ejercicios ¿Qué repercusión Tuvo en ti Esa parte? Pues me ayudó mucho Porque No sé En todos lados Te dicen Pues ora Pues reza Y no te explican Cómo Entonces Si a mí me explican Con manzanitas Así lo hago Entonces Esa forma de explicarnos Ahorita tienes O sea No sé Ordenada ¿No? Dar gracias Pedir perdón Pedir por las personas Eso a mí me ayuda muchísimo Entonces Es una forma Que me facilita La oración ¿No? Y el rezar Por ejemplo El rosario También me encanta El de la Mater Dolorosa Que por cierto Lo pueden escuchar Están en En las historias católicas De Padre de Miles Cristo Lo pueden buscar en YouTube En Spotify Este O sea Todos esos están Buscan historias católicas Tienen los Padres de Miles Cristi El rosario en español En inglés y en latín El de la Mater Dolorosa También Y también Que yo lo rezo Con Fanny Con Manu En YouTube Ahí lo buscan Mater Dolorosa Miles Cristi Y ahí está Está buenísimo Para que no se lo sepa ¿No? Sí Comercial Pero bueno Y aparte Este retiro Como dijiste Es para vivirlo Una vez cada año Fanny Porque descubrimos Cosas Nuevas ¿No? Por ejemplo Tú que dices Nada más has faltado Pues una vez En todos esos años Descubrimos cosas nuevas Y Por ejemplo ¿De qué te diste cuenta tú? Pues así Como cada año Van cambiando los temas Pues Las necesidades también Y Lo que el alma pide también ¿No? Entonces Este Pues no sé Cada año Me voy dando cuenta De algo diferente O de las circunstancias En las que estoy Pues se me acopla ¿No? Entonces No sé decirte algo exactamente Así en concreto Pero cada año Que sea diferente el tema Eso a mí me ayuda muchísimo Pues Si lo respondiste muy bien Porque precisamente es eso Es cada año Como tenemos Diferentes situaciones De vida Y estamos En una Emocionalmente Intelectualmente Físicamente Todos estamos Pasando por diferentes cosas Y nos ayuda Con lo que traemos Pues en ese En ese momento ¿No? Y Estas Estos ejercicios San Ignacio Nos ayuda muchísimo Con todas sus meditaciones A ordenar Nuestra vida Esta manera De ordenar Nuestra vida En los ejercicios ¿Cómo la viviste tú? Pues es que Conforme han pasado Los años Yo sé Soy consciente De que poco a poco He ido cambiando Soy de cambios Muy lentos Entonces Pero seguros Sí, claro Pero sí Es algo que me ha causado No sé Tengo muy presente El tema De la ropa ¿No? De la vestimenta Siempre me ha gustado Como Como Pues no sé El estilo de playa ¿No? Este Entonces Me costaba al inicio Como ese tema De tienes que ser Bueno, no tienes que Cuida un poco más Tu cuerpo Es templo de Dios Y sí Entonces Ese tema Es algo que A través de los años De forma muy natural Se me ha ido dando ¿No? Que yo le pedí a Dios ¿No? Que me ayudara A ser más consciente Y más prudente En la vestimenta Y eso lo tengo muy claro Como si Dios Me ha ido dando herramientas Del por qué Para qué ¿Qué sentido tiene esto? Entonces Es algo que Sin oración Sin sacrificio Sin misas No sabría No sabría ayudarle Un sentido A esta parte Que importante Sí Gracias Y Por ejemplo ¿Qué te llevaste tú De los ejercicios espirituales? O sea Por decir ¿Cómo ¿Qué dirías que Impactaron en tu vida Los ejercicios? O cómo lo han hecho? ¿Cómo le impactaron En tu vida? Pues por mí La oración La oración Es algo que Durante años Me peleé con ella Y no No se me da Este ¿Qué significaría No se me daba? ¿Cómo? Yo no tenía la paciencia De estarme ahí Callada Frente a Dios Entonces Este Si soy sincera Apenas este año Lo he logrado De forma Constante Porque Es lo que te digo Soy de cambios muy lentos Entonces Lo intentaba Y a los días Ya me aburría Y ya no quería Y así Es algo que He estado luchando Desde que empecé Los ejercicios Hasta ahorita Y hasta ahorita Siento que ya Lo tengo como Una dinámica Del día a día Pero es algo Que me costó muchísimo Entonces El mantenerme En los ejercicios Y el recordar El por qué La importancia De la oración Este Es como Lo que siento Que me ha dejado Más frutos El ir a los ejercicios Mira Qué maravilla Sí Además Dígate Algo muy importante Queridos amigos Los que no han Tenido La bendición De ir Y de vivir Estos ejercicios Espirituales Se los recomiendo Muchísimo De hecho Gaby Si nos puedes hacer El grandísimo favor De poner las fechas De los próximos Ejercicios Espirituales También Anótense Regálenselo No importa Donde vivas Miren Ha venido Gente Desde Milwaukee San Diego Tijuana Mérida Chihuahua Monterrey Este Venían en camión Un autobús Rentaron Hasta que se vinieron Para acá Hasta que Terminaron Haciéndose También en Monterrey Gracias a Dios Pero si tú No has tenido La bendición De vivirlos No importa Cuál sea Tu condición Tu situación Si eres hombre Si eres mujer Si eres soltero Casado Viudo Divorciado Rejuntado Ahí lo importante Es que Entremos Y entres Con la disposición De decir Y de escuchar Precisamente Por eso El silencio Una El silencio Exterior Porque Pues está todo El ambiente Propicio En silencio Para poder Escuchar a Dios Pero el más importante Es el silencio Interior ¿No? Fanny No sé cómo viviste También de Este El silencio Interior Es más cansado Que el ejercicio Físico Entonces O sea A mí me cuesta Mucho más Por ejemplo El ejercicio físico Es como Fácil de ver ¿No? De medir Y el silencio Interior Es Si Si necesitas Hacer un esfuerzo Extra Pero es algo Que El alma pide Y que da más frutos ¿No? Claro Sí O sea Los frutos Los da Y es porque O sea Nosotros estamos Hechos para Dios Entonces Si no alimentamos El alma El alma Sigue sedienta De ellos Cuando estás buscando Cosas Y no sabes A dónde ir Y se puede Este Enchuecar Nuestro camino ¿No? Entonces Ahí también Nos ha ayudado Entonces Hacer ese silencio Que Muchís Miren Por aquí Hemos escuchado Muchísimas personas Sobre todo Mujeres Los hombres No Los hombres Así como De Ay sí Claro Maravilloso Y me Desentiendo del celular Porque obviamente No podamos entrar Con celular Prendido Ni mucho menos Porque ese es El fin ¿No? Poder Hacer el silencio Posible Por lo menos Exterior Si hay Interior Para poder Escuchar ¿Qué es lo que Dios Tiene Para nosotros? Y Y Y entonces No importa Quien seas De hecho Aquí se han Encontrado Vocaciones ¿No? Vocaciones inclusivas Sacerdotales Para Milias Cristi Consagradas O para el matrimonio O O sea Muchas Muchas de esas Pues vocaciones Se han encontrado Y se han dicho Esto Estoy segura Porque Dios Me Así me lo hizo Saber O cualquier Situación Ay Dios Mío Este Importante Pues ahí Discernirlo Y encontrarlo Entonces Escuchar A Dios Hablándonos Realmente es maravilloso Y bueno La última pregunta Porque el tiempo Se nos termina Más bien Para terminar ¿Recomendarías Los ejercicios Espirituales? Sí ¿Por qué? ¿Y a quién? Sí ¿Por qué? Porque Es para el alma ¿No? Es un regalo Para el alma Es algo que todos Necesitamos Todos 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 No hay persona Que esté exenta De alimentar el alma Y si lo recomendaría Para todo tipo Para todo tipo de personas Porque es algo O sea No sé Si ¿Cómo se llama eso? Si depende de tu espiritualidad Que a algunos les gusta Ser como más extrovertidos Eso es independientemente De lo que el alma necesita ¿No? Entonces Tú alimentas el alma Y Sigues en Tu camino Tu camino Exacto Y ya Si Si tu camino Está muy chueco Pues ya vas viendo Que necesitas Enderezarlo Exacto Sí, sí Porque esa es la parte Que San Ignacio Quiere ¿No? Entonces Pues Muchísimas Muchísimas Gracias Por acompañarnos Gracias Por tu apostolado Por ser dirigente De este grupo De jovencitas Aquí en Miles Cristi También Después Les compartiré A alguien Que Pues que Ah bueno También Para los Para los Profesionistas ¿Cuándo son los profesionistas? El grupo de profesionistas Si quieren Sí Los profesionistas Nos reunimos Los martes De 8 a 9 Sí De 8 a 9 de la noche Ok Aquí en San Luis Gonzaga Aquí Este bueno Ya Gaby Ahí les puso Les puso La información Ah Mujeres Ejercicios espirituales Mujeres del 1 al 3 de septiembre Del 27 al 29 de octubre Hombres Guadalajara 8 al 10 de septiembre Del 3 al 5 de noviembre Y en Monterrey Mujeres del 20 al 22 de octubre Y hombres del 10 al 12 de noviembre Entonces bueno Estos ejercicios espirituales Son para Alimentar El alma Así como bien dice Gaby No importa tu Situación Y ahí Pues vamos a escuchar a Dios Muchísimas gracias Gracias Fanny Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos amigos Dios los bendiga Si Dios quiere Nos vemos el próximo viernes En un programa más de Los Tesoros de la Fe Católica Dios los bendiga Chao Chao Aplausos de la Fe Católica